Quiero dar a conocer a todos que, bueno, esto es un poco una charla más para concientizar. Soy Melania Esteves, soy estudiante de la carrera de sistemas del país de Bolivia, de la Ciudad de la Paz, y me encanta mucho el evento de Software Guru en la edición, sobre todo, esta nueva edición de Inteligencia Artificial. Ahora les vamos a comenzar con Ciudadanía Digital en la Era de la IA. ¿Para quién es la charla? Esta charla es para todas las personas que tienen acceso al Internet, y en estos tiempos, muchas de las personas sí tenemos al menos un acceso a lo que es Internet. Vamos a primero conocer qué es ciudadanía. Muchos de nosotros nacemos en un lugar, y a veces nos dicen, tu ciudadanía es, por ejemplo, en mi caso es boliviana. Y ahora, vamos a conocer que la ciudadanía es un conjunto de derechos y deberes los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. También, al rasgo de esto, se ha empezado a formar lo que es ciudadanía digital, ya que muchos países ya cuentan con plataformas en los cuales quieren incluir a todos sus ciudadanos y brindarles recursos para que estos puedan crecer más en torno a su propio país. ¿Pero qué deberíamos hacer todos nosotros? En aquí he puesto tres puntos importantes. Que deberíamos navegar responsablemente por el mundo online. También deberíamos ser amables y empáticos y tolerantes. Y cultivar una buena presencia en línea. Con estas palabras, muchos de nosotros en realidad realizamos acciones. Y estas acciones son buenas y deberían ser las mismas en el mundo digital. Deberían ser acciones buenas en línea. Desarrollando buenos hábitos online. Al igual que nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando nuestros hábitos, vamos cultivando un poco de nuestra personalidad, debería pasar lo mismo con nuestra ciudadanía digital. Deberíamos tener un equilibrio entre compartir y proteger nuestra privacidad. Y eso lo hacemos con algo simple, que es en las configuraciones. Muchos de nosotros sí estamos en plataformas, en redes sociales, donde podemos configurar, tenemos la capacidad de poder seleccionar algunos ítems. Por ejemplo, si estamos en Twitter, podríamos establecer que las personas que nos conocen y están como nuestros amigos en Twitter podrían ver nuestras publicaciones. Y otras personas que todavía no están dentro de nuestro círculo de amigos no podrían verlas. Algo muy importante para las personas que ya tienen hijos es que los padres son poderosos modelos a seguir para sus hijos. Por ejemplo, muchos de los niños, en mi caso, cuando yo era niña, podía ver que apenas recién estaba empezando a existir el celular. Y bueno, mis padres, pasaba más tiempo con mis padres. Pero ya que ha existido el celular y ya que ha empezado el internet ser alcanzable para todos, ya notamos que los padres están también en línea y los hijos también están en línea. Entonces, debería haber un modelo a seguir partiendo por los padres. ¿Por qué es necesaria la protección de los datos? Bueno, cada vez que tú te habrás dado cuenta que cada vez que utilizas un servicio, debes proporcionar algunos de tus datos personales, algunos no tan importantes, algunos son superficiales, pero está recopilando la información sobre ti. Ahora, es necesario que cuando tú brindes tus datos, brindes a una entidad de confianza. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en algunos países es necesario que haya una legislación, en muchos países se tiende una legislación, porque esto es una vigilancia que debería ser establecida por alguna ley. También, la responsabilidad del controlador y de los procesadores. Como tú accedes a un servicio, das tus datos, estos controladores y procesadores deben tener las obligaciones de informarte si existe alguna infracción con tus datos, si han notado que, si han tenido algún problema, y notificar también a otra entidad cómo se están manipulando tus datos. También, si existe algún fallo, informar a esas personas afectadas por alguna infracción que se haya cometido. Por ejemplo, en algunos casos se da que existen ataques en línea, a hackeos, a bases de datos. En realidad, entonces, en eso, tú deberías ser informado diciéndote que tus datos han sido accedidos por otros y, por favor, deberías cambiarlos o deberías tomar eso en cuenta. En aquí, vamos a hablar un poco del General Data Protection Regulation, el GDPR. Todos deberíamos estar relacionados con este término, ya que este término se ha puesto muy renombrado, ya que en esa época donde estamos empezando con los LLM, estos tienden a conseguir información. Y muchos países han dicho que debería haber una protección, ¿no?, a sus datos. En el caso de Facebook, nosotros hemos, se ha conocido que ahora tus datos van a ser entrenados. Entonces, en ese caso, muchos países, por ejemplo, los países de Europa, tienen su legislación, donde ellos tienen sus normas de no poder que las redes sociales, si van a ser accedidas, no agarren su información de sus ciudadanos. Entonces, por eso existe esta ley. Y esta ley es comunitaria y es relativa para la protección de los datos de las personas. También, obviamente, esta ley es parte de Europa y es también aliada a los derechos humanos, que es parte de esa ley. También, su objetivo es mejorar el control de cómo están siendo procesados los datos por las compañías que están ejerciendo en ahí. También aplica, no solo a empresas, también a aplicar residencias y la información que estas recopilan. Y también existen multas si estas no son cumplidas. Esta puede llegar a un millón en euros o a mucho más, pero se tienen las multas. El reglamento sobre la inteligencia artificial. Como antes mencionábamos, esta es la era donde ya se ha empezado a conocer a gran rasgo por la mayoría de las personas. Antes sí se conocía por algunos cursos de informática donde sí eran estudiados los casos de las aplicaciones de inteligencia artificial, pero no eran aplicados para el público en general. Pero ahora ya ha tomado más fuerza. Entonces, el reglamento va a regular a la IA para garantizar mejores condiciones para el desarrollo. Algo muy importante es, por ejemplo, en Europa, muchas de las aplicaciones que tienen IA y están en algunos ámbitos específicos, salud, educación, deben registrar, digamos, sus bases en una base de datos donde dan a conocer cómo se están procesando. Y todos los sistemas de IA de alto riesgo deben ser evaluados antes de ser expuestos al mercado. Estas son algunas reglas que se han puesto en Europa. Respecto a la protección, comentando un poco más sobre la protección, aquí tengo cuatro tips de cómo protegernos. Y después vamos a ver por qué es importante protegernos en esta época. En aquí, primero, es respecto al tema que ya muchos conocemos, que es el scam. Cuando recibes una llamada, tienes que conocer el número y no aceptar llamadas de desconocidos. También verificar y comprobar con lo que dice una persona. Tal vez te hablan y te hablan de un trabajo y todo eso. Y vos piensas que es de esa compañía, pero podrías verificar en otros, en sus redes sociales como LinkedIn. Y también crear palabras seguras. Esto es más importante. Por ejemplo, en el caso cuando muchos de nosotros sabemos que la clonación de voz, existen muchos modelos que lo hacen muy fácil. Entonces, si nosotros somos algunas personas que, si yo realizo videos públicamente y mi imagen, tanto como mi voz, es expuesta al público y alguien quisiera clonarlo, entonces puede clonarlo. Y con eso podría realizar tanto algún material como, no sé, hacer un audiolibro, hacer una canción. Eso es en un punto de vista tanto bueno, pero en un punto de vista malo donde ya las personas malas toman ventaja, donde podrían realizar una llamada, digamos, a tus seres queridos y fingir que eres tú. Entonces, estos consejos serán más para esos casos que ya se están dando, los que son los scamings de voz con IA, donde fingen tu identidad. La persona que responde la llamada obviamente es una persona que quiere todo lo mejor para el otro y, bueno, estaría muy dispuesta a dar todo por el ser querido que parece que está en peligro. Y entonces, estos son los tips que les aconsejo que los puedan seguir. Eso ha sido una breve introducción sobre ciudadanía digital en la era de la IA. Hay muchos recursos sobre ciudadano digital ya que es importante que si nosotros conocemos cómo serán los buenos ciudadanos digitales, la futura generación pueda tener esos valores y tener un Internet más seguro.